Ok, buenas tardes, es el Club Halcones, son los bicampeones del torneo, vamos a darle un aplauso Un aplauso, doble, hasta el final del partido se decidió esto, gracias por habernos hecho entusiasmar muchachos Que bonito juego, que te pareció el juego? Más o menos, a ver, que pueden decirnos, quien nos puede decir, también regular, no hicieron sus mayores fuerzas, ahí nomás Excelente, you're bad, you're happy, you're happy? Ok, parece que están muy contentos, campeones, felicidades, vamos a entregarles sus medallas Ok, adelante, vamos de uno por uno, vamos a hacer la entrega ¡Vamos, Vela! Bueno, gracias yo por terminado el torneo de la categoría 015 Fue un juego bastante disfrutado esta tarde, comenzamos desde la mañana Este juego está terminando a las 4 de la tarde, la verdad, ha sido una tarde bastante emocionante Es el Little Titanes contra el Halcones, disputaron la gran final en la categoría 2015 Bueno, resultando, como ya estáis mirando, campeones Club Halcones Que no nomás son campeones de este torneo, son los bicampeones Son los bicampeones en esta categoría por los dos últimos torneos Este equipo es el que ha comandado la 2015 Y aquí estamos, bueno, haciéndole entrega a todos los niños De su reconocimiento por ese gran esfuerzo que hicieron La verdad, fue un excelente partido Gracias muchachos, nos hicieron una hora bien felices Gracias a todos los jugadores Y aquí a punto de levantar su copa De la 2015 categoría ¡Felicidades campeones!